Fue el día 9 de agosto que aquí desde el año pasado se institucionalizó a través del acuerdo 017 de 2016 donde el Honorable Consejo Municipal vio con buenos ojos este proyecto donde lo que buscamos es resaltar que en purificación tenemos diferentes comunidades a la fecha tenemos reconocidos cuatro cabildos, uno más en proceso de reconocimiento que son el cabildo Los Poimas, Poincos Zaira, el Vergel, Chinchasoleados, el Vergel y Chinchasoleados Filial Crit todos ellos pues y el que viene en reconocimiento es el cabildo Yaporox hoy pues digamos lo que se busca es resaltar ese papel que han jugado ellos como comunidades indígenas que no se pierdan las tradiciones, la cultura especialmente y pues que sea una fecha de integración entre los diferentes cabildos Alcalde generalmente como usted lo manifiesta la integración de los cabildos se hacen en sus comunidades como tal pero aquí los hemos visto cada quien en su grupo adelantando sus actividades además la integración social que es muy importante ¿no? Sí, así es, pues digamos lo que es la parte de, digamos procuramos lo que fue la etapa de las posesiones normalmente la posesión que se hace cada año siempre se ha venido haciendo en la misma alcaldía municipal este año procuramos ir y llegar a los cabildos y tomarle la posesión allí en sus territorios con excepción de un cabildo que por temas de urgencia que necesitan documentos no lo pudimos hacer allí y hoy pues digamos es un día donde hay diferentes juegos ancestrales, juegos tradicionales donde no es solamente una comunidad la que está en un juego sino los diferentes cabildos van a interactuar ¿Se busca con esto el fortalecimiento de las comunidades indígenas existentes en purificación? Sí, es darles ese reconocimiento porque hay digamos oportunidades donde se desconoce esa tradición, ese origen de que realmente tenemos raíces indígenas y aquí ellos tuvieron en su momento la lucha para obtener los reconocimientos esa actividad que estamos desarrollando normalmente ellos la realizaban pero con los aportes que hacían entre ellos mismos y organizaban, miraban donde se reunían y hacían algunas actividades hoy en día pues estamos con el apoyo de la administración municipal de realizar toda esa integración donde hay las comparsas de las diferentes comunidades, la muestra tradicional lo que son esa parte ya de integración también de los juegos tradicionales Se espera entonces que hacia el futuro, esta es como si esta comunidad sea autosostenible que finalmente lo que se quiere Sí, digamos estas comunidades hoy en día son cabildos la etapa para el siguiente paso que es el resguardo es la tenencia de tierra ya hay algunos cabildos que tienen alguna propiedad con otros a raíz de algunos proyectos que vamos a ayudarles a formular para presentar a regalías uno de sus componentes va a ser la compra de parte de un terreno entonces eso con dos comunidades lo cual ya empezando con la posesión de territorio ya podemos empezar para que pasen la etapa de cabildo a resguardo con lo cual también pueden acceder a recursos del gobierno nacional ¡Gracias!